Vamos a empezar, la clase de hoy consta de, vamos a hablar de la clasificación lingüística, y hoy día vamos a realizar tres cosas. Primero vamos a realizar un ejercicio de, digamos, compresión de lectura, de revisar qué cosas están pasando con respecto a la clasificación lingüística. Les acabo de enviar a su correo un PDF con las preguntas que vamos a trabajar en esta primera parte de la clase, que va a ser un tercio, ojalá que menos. Bueno, después vamos a revisar, después de eso, con la reflexión que tengamos sobre la clasificación lingüística, los primeros elementos, después pasamos a revisar videos sobre dos lenguas en particular, vamos a ver dos cosas en realidad que tienen que ver con la clasificación. Bueno, en realidad mejor no les cuento nada. Empecemos la clase y de ahí vamos viendo porque vamos a tener tres ejercicios que hacer hoy día. Estas son las preguntas del ejercicio de hoy. ¿Por qué molestarse en clasificar lenguas? ¿Cuáles son las dos formas estándar de clasificación de lenguas? Y definir el primer tipo y sus dos formas con ejemplos anagénesis y cladogénesis. Yo esto se lo había enviado como una tarea, preparación, pero entiendo que algunos puede que no lo habían visto, otros sí, entonces vamos a homogenizar eso. Después tenemos esta aseveración que aparece en el texto a propósito de lo que ya estamos comentando. Entonces yo les pido que den una vuelta a estos conceptos de qué es lo que es la monogénesis, poligénesis, familia biológica, familia lingüística. Luego nos encontramos con esto otro, que es la distinción sobre el método comparativo contrastivo. ¿Qué relación hay en esto? Entonces, para empezar, nos vamos a meter de lleno en este trabajo. Vamos a hacer dos grupos de trabajo. Vamos a tomar 10 minutos. Tengo la 11.25, la 11.35, así, pero en punto. Estamos de vuelta a propósito de esta revisión. Ustedes tienen en su correo entonces estos elementos para conversar en grupo. Así es que ahí nos vemos en un ratito más. Ya. Vemos. ¿Vemos acá entonces? ¿Sí? ¿Allí, no? Ya. Un poquito. En la 1, yo me leí el texto y anoté que era para, a través de las propiedades más esenciales, revelar la similitud y diferencia más importante. Ah, mira, ahí están los grupos. Ahí está, eh. Pero por favor dice. Gracias. 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 Bien, ya estamos, estamos de vuelta, entonces. ¿Están por ahí ya? ¿Están por ahí? Sí. Carolina. Sí, ya. Ya, disculpen, no los había mandado a los grupos, ¿cierto? Sí, quedamos como que ahora. Sí, sí, disculpen. Justo me, 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 me llamaron por teléfono del, de un pedido que había hecho y como que ahí me faltó apretar el botón. Ya, ahora sí. ¿Por qué molestarse en clasificar lenguas? Eh, ¿por qué molestarse en clasificar lenguas, Carolina, Jessy? ¿Qué, a qué conclusión llegaron sobre eso? Hay que clasificar lenguaje a través, era, se clasifican a través de propiedades esenciales para revelar la similitud y diferencia importante entre ellas. Claro, exactamente. O sea, nos conecta con, con la, con la discusión que habíamos tenido en las clases anteriores al respecto de la necesidad de hacer una gramática mental o una gramática universal. Eh, bueno, y esa clasificación tiene consecuencias importantes para el quehacer de nosotros, en términos de la traducción lingüística. Segundo, eh, Benja, Catalina, Diana, ¿cuáles son las dos formas estándar de clasificación de lenguas? Son la genética y tipológica. Claro, genética y tipológica. Sí. Brevemente, ¿qué se diferenciarán estas dos? La genética se relaciona como, eh, con las lenguas ancestrales, como netamente el enfoque histórico de cada lengua. Y el tipológico es de, eh, abordar la lengua según las similitudes en su estructura lingüística. Perfecto. Súper. Súper bien. Esas son las distinciones fundamentales de, del quehacer de la, de la, de la, de la lingüística constructiva y de la lingüística en general. O sea, pensemos que la lingüística ha estado de manera, eh, amateur, por decir una forma, eh, innata en, en la génesis del ser humano. Eh, y en, de manera científica, nos lleva más de cuatro, cuatro centenios, así como trabajando de verdad. Define el primer tipo y sus dos formas con ejemplos. O sea, estamos pensando en la genética. Tiene dos, dos formas, la anagénesis y la cladogénesis. Podríamos describir brevemente, Carolina, Jessy, ¿de qué se trata eso? La anagénesis era como la evolución de un lenguaje en una línea recta sin ramificaciones. Y el ejemplo que daban era sobre como el japonés moderno, el japonés antiguo y el middle Japanese. Claro. Lo mismo con el inglés, como Old English, Middle English, Modern English. Perfecto. Eso sería una manera de, de ver ancestralmente cómo son las lenguas. ¿Sí? La anagénesis. ¿Cierto? Eso estamos hablando. Sí. Ya. ¿Y la cladogénesis? La cladogénesis era cuando una misma lengua se dividía como en las lenguas hermanas. Y el ejemplo era como, o sea, no ejemplos, pero se podía representar como en árboles, estos árboles de los idiomas. Claro. Los clásicos, esos son clásicos, los árboles. Por ejemplo, lo que pasa con los idiomas romances, que al final todos somos hermanos con el portugués, el francés y el italiano. Exactamente. Exactamente. O sea, hay algo interesante que no habíamos prestado atención tal vez de manera tan puntual, es que dentro de la clásica tradición de ver que las lenguas tienen familia, hay dos tipos que son distintos y que son, no nos hablan de lo mismo. La anagénesis y la cladogénesis son dos maneras distintas dentro de la familia, dentro de la visión de la familia lingüística, dentro de la clasificación de la familia lingüística, son dos maneras distintas de ver la realidad. La anagénesis se preocupa de establecer esta progresión de una lengua como un continuum y que va mutando a lo largo del tiempo. O sea, las mutaciones no son distópicas, son mutaciones como normales dentro de un contexto versus la transformación de la rama filogenética. Es decir, cuando hablamos de un árbol que se va diversificando en distintas variantes. Eso es lo distinto de este ámbito. O sea, uno podría estar de acuerdo o no con la anagénesis y la cladogénesis, perfectamente. Lo que sí están las dos de acuerdo es que estudian la lengua desde el punto de vista de la innovación y la retención. O sea, esas dos fuerzas están en pugna. Por otro lado, la cladogénesis, que viene del inglés clade, que es un concepto netamente biológico, alude al clásico árbol de lenguas, como bien dijo Carolina. Y clade o clado es un concepto que viene prestado de la biología y que habla de un grupo de individuos que tiene un ancestro común. O sea, tomado exclusivamente allá. Es por eso que... Bueno, vamos a ver más adelante porque hay un cuestionamiento al respecto. Acá está el ejemplo que mencionaba Carolina sobre... Sí, Carolina. Tú lo mencionaste. O Diana. Yo. Lo mencionaste tú, sí. Esta es la anagénesis clásica. Entonces, ustedes pueden ver que esto está mucho más de acuerdo con la clásica, no sé si han escuchado hablar de la palabra, la filología. Filología es el estudio de las lenguas en cercanía a la literatura. Entonces, hay una filología inglesa, una filología hispánica. Nosotros, como hablantes y receptores de la cultura hispanohablante, siempre nos enseñaron la filología hispánica. Es decir, siempre nos han hablado de cómo el griego pasó al latín, cómo el latín pasó al castellano antiguo, cómo el castellano antiguo pasó al español actual. Eso es filología clásica. Eso es anagénesis. Entonces, eso es un constructo bien extraño si uno lo mira desde el punto de vista que el antiguo japonés con el nuevo japonés no creo que sean el mismo. O sea, claramente no. Y si aunque lo hubiésemos desde el punto de vista de una línea continua, esa línea continua también es bastante antojadiza. Queda mucho mejor pensar en que lo que uno está buscando es la protolengua. El concepto de protolengua lo han escuchado, ¿cierto? En algún momento como proto asociado a lo fundamental. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Como lo ancestral. Como lo ancestral, exactamente. Entonces, lo que justifica la anagénesis y la cladogénesis, las valida, es que lo que hacen es buscar esta protolengua y buscan esa innovación y las retenciones. Ahora, la anagénesis podríamos no estar tan de acuerdo. Sí un poco más con la cladogénesis en donde aparecen estos troncos y donde aparecen, fíjense, en este diagrama arborio, donde hay muchos protos. Protogermánico por acá arriba, protogermánico del noroeste, protogermánico del este, protogermánico del este, del norte, etc. Todos estos protos son, en teoría, lenguas que a lo mejor nunca fueron. O sea, si pensamos del punto de vista biológico, el homo sapiens no cambió del ancestro anterior del homo sapiens, del habilis al sapiens, no cambió como de cien años para otro. O sea, son millones de años de evolución. Por lo tanto, esto va a cubrir todo el proceso. Por lo tanto, no podríamos hablar de esto tal cual. No funciona. Lo único que sí podemos saber, por ejemplo, es que acá abajo el inglés y el fricio no tienen que ver con el gótico y el vandálico de acá arriba, porque vienen de otros protos. Esa diferencia es fundamental acá. O sea, lo que hace la claudogénesis es teorizar sobre estos protos, pero es darle forma a las lenguas que están acá abajo. A diferencia de lo tipológico que se mete en otra lógica. Vaga la redundancia, es otra lógica de esto. Pero acá tenemos la familia de lengua y que se enlaza de manera muy coherente con lo que vimos en la clase anterior sobre el ejemplo, el ejercicio de finlandés con húngaro. Para poder verificar cuál es la diferencia, la cercanía. Bueno, la familia lingüística entrega un estudio fonético, léxico, hasta sintáctico para poder pesquisar que son lenguas parientes y que pertenecen a algún tronco común, alguna línea proto. ¿Pudieron revisar esto? ¿Alcanzaron a ver este concepto, esta idea de la monogénesis, la poligénesis, familia biológica, familia lingüística? Benja, Catalina, Diana, ¿pudieron revisarlo? ¿Alcanzaron? Sí, brevemente llegamos hasta ahí. Ya, estupendo. ¿Qué lograron captar de esto? Bueno, hay que existen dos teorías que son la monogénesis y la poligénesis, que la primera dice que existe una lengua ancestral para todas las demás lenguas, y la poligénesis que existen diferentes lenguas no relacionadas para las diferentes lenguas que empezaron a descender. Perfecto, ese es. Súper. Y de ahí salen como las familias de los rotos germánicos, indioeuropeos y todo eso. Yo personalmente creo más en la poligénesis, la veo más factible de que solo sea una sola lengua ancestral. Sí, es muy romántico la idea de las lenguas ancestrales, es súper romántica esa idea, totalmente. Ya, ¿se entendió la idea entonces? ¿Captaron todos el punto que esto es lo que me interesaba que ustedes pudieran llegar y asimilarlo a ustedes mismas por su propia comprensión? Que, en el fondo, la lingüística roba conceptos de la biología, roba, entre comillas, conceptos de la biología, de la ciencia, de la biología, porque lo que quiere es tratar de hacer un símil para poder describir las lenguas. Entonces, por eso es que caemos en conceptos como familia, entre comillas, que no es preciso técnicamente, pero sí nos entrega la posibilidad de hipotetizar sobre la relativa participación de lenguas en troncos comunes o en, digamos, en acervos lingüísticos comunes. Por lo tanto, la idea de la monogénesis, que es netamente biológica, o sea, de que de un conjunto de individuos, de especies, pueden aparecer otras especies directamente, y que así todo es súper complejo. Yo lo estoy simplificando, pero es mucho más complejo que eso. Pero así todo, la monogénesis se articula mejor en la biología. Prueba de eso es que tenemos mucha más evidencia de dónde viene un tiranosaurio rex que de dónde viene el húngaro, por ejemplo. El record fósil, como llaman los arqueólogos, indica que ahí tenemos elementos que son claves para poder entender los componentes biológicos. En cambio, las lenguas no. La lengua más bien viene de una monogénesis, o sea, hay una confluencia. Por eso da mucha risa y da cuenta de nuestra ignorancia en nosotros que creemos que es una posmodernidad y nos alardeamos de tanta información por todos lados. Y es súper ignorante de parte de nosotros como sociedades actualmente minimizar, por ejemplo, el concepto de la migración y entenderla como que fuera un bicho raro. La migración ha sido parte fundamental de la historia de la humanidad. O sea, si no hubiese habido migración, no habría llegado el hombre a... O sea, no se había diseminado el ser humano por todo el mundo si no hubiese habido migraciones. Y por ende mismo las lenguas, no podrían ser las lenguas que tenemos como tal si no fuese por el concepto de la poligénesis. Bien. Dicho esto, yo supongo que nos llegaron a esta 3.2. ¿O me equivoco? ¿Alguien llegó? No, no llegó. Bueno, lo dejamos después para una reflexión que ya la vamos a retomar. Lo que me interesa por efecto, nada más que nuestro poco tiempo de clase, apretadito, es que vamos a ver el concepto de la familia de lengua ahora palpado efectivamente como la percepción de cuando cuando nos encontramos con lenguas y parientes. ¿Ya? El fricio, frisón, es una lengua bien extraña. Algunos dicen que es una variante, es un metadialecto, una bla, 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 bla. O sea, hay una discusión bien amplia sobre si... ¿Qué es lo que es esto? Se habla en ciertas zonas de Europa. Ustedes saben que en Europa pasa como, bueno, muchas zonas del planeta, pero en Europa es como lo que uno más conoce. Es que, no sé, en Suiza, si el suizo está en la frontera con Francia, habla francés y alemán. Y si está en la frontera con Italia, habla italiano y alemán. O sea, pasa mucho que, aparte del inglés, hay dos o tres lenguas o dialectos que se subentienden. Y entre paréntesis siempre hay como chistes sobre, digamos, chistes a los españoles, que los españoles no se dan el trabajo de aprender nada. Es como un chiste, no sé, xenofóbico, pero es como un chiste de los gallegos un poco con eso. Ya, bueno, pero no me quiero desviar en tonteras. Lo que sí quiero mostrarles es este video para ver qué les parece. Hola, soy Chaukje. Estoy en Friesland, uno de los norteamericanos de Canadá, y en Friesland hablamos de Fries. Ehm, Este es el materialista de Fries en la frontera, tenemos el primer ejemplo de Fries en el objetivo de la frontera. Y yo, la frontera de Fries. Y yo, la frontera de Fries en el cultuctor para placer, la frontera solo y el contexto de Fries, la frontera de frontera y la frontera ambilτα . Entonces, desarrollamos Friestales de materiales para la base y para la formación y para la formación de los cursos de Friese. Entonces, creo que es un gran tipo de Friese. Y en el año 2018, donde la cultura de la cultura de Europa, tenemos un proyecto muy especial. en con un proyecto en de que son la Vanta, la Talento y el Talento y el Talento en el Talento en la MEN en aquí en el Talento en en el Talento en en la Vanta, y en el Talento en en el Talento en presentaerles no es solo la Friesta, pero solo los otros otros idiomas, como los idiomas de Tala en el idiomas de Tala, los idiomas de Tala en Europa, y también los idiomas de Tala en de Tala en la Vanta. Es muy lenguaje, muy lenguaje, para personas que no son lenguaje. Bien, ¿qué les pareció? ¿Cuál fue la percepción lingüística? ¿Cómo lo percibieron lingüísticamente? Hay ciertas palabras que se parecen al inglés, como proyecto. Perfecto, claro. Pero en general están muy lejos una de la otra. Pero no hay mucha semejanza en las palabras ni en el orden de la oración. Tendría alguna similitud, pero en general. O sea, pensando que el fricio es pariente cercano del inglés, un pariente tal como uno podría decir de español y portugués, en la relación de la familia, no es mutuamente inteligible el inglés con el fricio. Claro. A diferencia del español y el portugués, están más alejadas. Mucho más alejadas, sí. Hay una sensación más de alejamiento. Entonces, ese tipo de cuestionamientos son la base de la familia lingüística. ¿Cómo lograr probar aquello? ¿Alguna otra percepción lingüística que quisieran comentar? A mí me recordó más como al alemán o al sueco. No sé, no sentí que fuese como tan similar al inglés. Totalmente. Más bien parece alemán. Sí, parece como algo más sajón o algo, no sé, holandés tal vez. Holandés también, sí. Yo creo que si nos dijeran, apostemos. ¿Qué habla esta persona? ¿Habla inglés, alemán, holandés, fricio? Yo creo que la última alternativa sería, seguía de inglés, sería fricio. Diríamos holandés o alemán. Diríamos algo así. Bien, eso es lo que quería mostrarles, esa percepción lingüística. Acá tenemos nuestro clásico y ultraconocido tronco indoeuropeo. Conocido para nosotros porque es, bueno, es uno de los troncos que más se han estudiado, pero obviamente porque la lingüística surge y la ciencia en general surge en el mundo moderno europeo. Entonces, por ende, Europa habla estas lenguas generalmente, entonces nos encontramos ante esto. La idea del curso es que ustedes se metan en otros troncos o protolenguas. Sería ideal que pudiésemos revisar qué pasa con lenguas tan populares hoy en día, como el chino, el coreano, el ruso, para qué decir, y otras lenguas también polinésicas. Es parte también del desafío del curso. Aquí tenemos el tronco indoeuropeo con la lengua germánica, que están al lado izquierdo, que salen de acá. Te fijan acá las occidentales, los alemanes, inglés. Acá están las nórdicas, orientales. Acá nuestras clásicas ítalo-celtas, la vertiente latina, ampliamente conocida por nosotros, las celtas, que supuestamente son más cercanas, pero ya a esta altura ya se han ido alejando. Y las eslavas, probablemente tal, las lenguas eslavas que lindas son el ruso, el polaco, el búlgaro, el croata, el esloveno, eslovaco, checo, que son lenguas que suenan distinto. Yo tengo una amiga polaca que habla muy, muy bien español, pero sí, pero es una maravilla. Yo jamás podría hablar polaco como ella habla español. Nada. Y es muy divertido ver el patrón rítmico, la acentuación, que parece que estuviera como... El polaco en español es como que estuviera alguien retándote. Como que es como... Y además las consonantes son muy fuertes algunas. Entonces lo hace... Haces un entretenimiento escuchar a alguien hablar lenguas de ese estilo, de ese tipo. Fíjense que acá abajo tenemos las lenguas indoiráneas. Lenguas que para nosotros serían para nada conocidas. Y fíjense que el persa, que el persa que se habla en Irán, Irak, nosotros en Irán, y tenemos acá indostaní, hindú, bengalí, que lenguas que se hablan en la India. O sea, la lejana India, la lejana Mesopotamia antigua, tienen lenguas que son parientes de nuestras, son parte del truco indoeuropeo. Así que vale la pena que lo tengamos presente. Vamos a realizar un ejercicio que yo les decía, la tercera parte de la clase, el morfema húngaro. Bueno, ya nos metemos ahora en la ejemplificación de la tipología. Les comentaba al inicio de la clase que hoy día lo que íbamos a hacer era revisar la clasificación lingüística en términos de cuáles son sus definiciones principales. Lo hicimos brevemente. Luego tenemos la familia lingüística. Pero percibimos más o menos de qué se trata la familia lingüística. Todo esto lo vamos a ver más en profundidad en las otras clases. Y ahora nos metemos en la tipología lingüística a través del morfema. Y vamos a conocer un poco qué es lo que es el húngaro antes, de meternos en el análisis del morfema húngaro. Hungría es uno de los países más interesantes de Europa central. Con una historia y identidad muy particulares, los húngaros lograron destacarse en arte, ciencia y deporte. Trece ganadores del premio Nobel eran húngaros. El inventor de la biromera húngaro al igual que el creador del cubo Rubik. Los húngaros contribuyeron fuertemente a la historia del continente. Pero hay que entender que el pueblo húngaro es uno de los pueblos más curiosos que habita en Europa actualmente. Su origen es marcadamente distinto al resto de los pueblos que lo rodean. De manera parecida a los turcos, hay que tener en cuenta dos factores para entender la conformación del pueblo húngaro. Por un lado los hechos y por el otro lado la percepción. Gran parte del territorio que ocupa Hungría actualmente fue conquistado por los romanos a principios del siglo I. Este territorio estaba habitado por tribus ilirias, que era un grupo indoeuropeo del que no se tiene mucha información. También evidencia que esas tribus habían sido influenciadas por los celtas. Este territorio se convirtió en la provincia romana de Pannonia, que luego fue dividida aún en más unidades administrativas. Hay que aclarar que la parte este de la actual Hungría nunca formó parte del imperio. En el siglo V toda la zona, la que estaba bajo el dominio romano y la que no, cayó en manos de los Hunos. Un pueblo nómade, extremadamente violento y expansionista, que se cree provenía de Asia Central. ¿Pero de dónde vinieron los húngaros y por qué llegaron a Pannonia? Los húngaros tienen su origen en los pueblos urálicos. Estos pueblos habitaban el noroeste de Siberia. Algunos pueblos que hablan idiomas urálicos son los finlandeses, los estonios, entre otros. Por alguna razón desconocida, algunas de estas tribus migraron al sur. Dos de estos grupos se quedaron en esa zona, que actualmente es el distrito autónomo de Hanti-Mansi, parte del Oblast de Tumen. Estos grupos son justamente los Hanti y los Mansi, que hoy suman unas decenas de miles de personas que hablan un idioma relacionado lejanamente con el húngaro. Tiempo después, los ancestros de los húngaros migraron más al sur y al oeste, a lo que actualmente es Rostov del Don. Fueron durante bastante tiempo parte del Canato de los Házaros, pero luego comenzaron a migrar hacia el oeste, a la actual Ucrania, entre el río Nieper y los Montes Cárpatos. Sobre esta migración hay distintas explicaciones. Algunos señalan una guerra civil en el Canato, que llevó a los húngaros a escapar de la violencia. Gran parte de las tribus húngaras continuaron su migración al oeste y comenzaron a penetrar las llanuras panónicas a principios del siglo X. Otras tribus se habían quedado del otro lado de los Cárpatos, pero fueron atacados por otros grupos esteparios. Los sobrevivientes tuvieron que huir para unirse a sus hermanos húngaros en el oeste. Según la estereografía mítica construida por los húngaros a lo largo de su historia, en el período que estuvieron en la actual Ucrania, que ellos llamaron Etelkosh, siete tribus húngaras o también llamados magiares hicieron un pacto de sangre para unirse definitivamente bajo el mismo jefe. El primer jefe fue Almos y su hijo Arpat fue quien los llevó a la victoria en la conquista de Pannonia. El nacionalismo húngaro se mantuvo vivo todos estos siglos y hubo varias rebeliones contra el dominio austríaco, siendo el más fuerte la revolución húngara de 1848. Esta rebelión fue aplastada con la ayuda de los rusos, pero para lograr más estabilidad se llevó al compromiso austro-húngaro de 1867, por el cual se instauraba una monarquía doble, y los húngaros recuperaron su reino. En este momento la élite húngara decide llevar a cabo un proceso de magiarización, es decir, de asimilación cultural y lingüística. Esta política fue llevada a cabo de manera muy agresiva, generando rencor en las minorías que habitaban el reconstituido reino húngaro. Esta política, por la cual se utilizaba únicamente el húngaro en el estado, la justicia y el sistema educativo, logró asimilar a gran parte de la población no húngara al precio de aumentar el nacionalismo de las minorías de la región, principalmente germanas y eslavas. Los resultados de distintos estudios apuntan a que los actuales húngaros tienen un aporte máximo del 4% de sus ancestros asiáticos. No pareciera haber una relación significativa con otros pueblos urálicos como los estonios y los finlandeses. Esta realidad genética no eclipsa la importancia que le dan muchos húngaros a su relación con los pueblos de las estepas. Todos los años se realiza el Kurultag, un evento donde se busca fomentar la unión de los pueblos esteparios. Yo creo que la teoría que más entra dentro de los hechos es que los ancestros de los húngaros, que sí eran un pueblo urálico, migrar fueron tomando diferentes elementos de otros pueblos de las regiones donde empezaron a habitar. Y ya para cuando llegaron a la actual Hungría estaban fuertemente mezclados con distintos elementos germánicos, eslavos. Eran más bien un pueblo mestizo ya desde el principio. Y al llegar a Pannonia este proceso se mantuvo porque hay que entender que los húngaros que conquistaron Pannonia era una minoría muy pequeña. La gran mayoría de la población de esa región eran descendientes de germanos, de romanos y de eslavos. Entonces esa población nativa del lugar adoptó el idioma húngaro y la identidad y son los actuales húngaros en su gran mayoría. Bien, eso era el video. Se fijan, lo interesante es que empezar a conocer un poco de qué se tratan los pueblos, cómo funciona esto. Y ese romanticismo de lo ancestral aquí queda un poco en tela de juicio, ¿cierto? Nos encontramos con un pueblo que francamente es mestizo. Es el pueblo húngaro entonces. Acá tenemos una imagen de una celebración típica donde la gente se viste de... Pero nadie podría decir desde el punto de vista genético, entre comillas, o más bien explícitamente, que son húngaros provenientes de un tronco genético de los húngaros del siglo X, que se consideran que esos son los primeros húngaros. O sea, realmente es bastante... Yo diría una pérdida de tiempo un poco para tratar de pensar, de encontrar cuál es el verdadero pueblo húngaro. A estas alturas, los que viven en esa zona y que comparten el idioma, comparten una cultura similar. Y lo mismo va a ocurrir con todas las naciones del mundo. O sea, nosotros pensemos también en Chile. Somos chilenos. ¿Dónde está el ancestro chileno número uno? Va a ser una ridiculez tratar de encontrar eso porque no tiene sentido en nuestra historia. Bien, vamos a empezar a trabajar en esto. Yo les envié a su correo recién este ejercicio para que lo puedan revisar en su computador más de cerca si quieren. Nos vamos a organizar en grupos para poder revisar. ¿Qué es esto? Poder aislar los morfemas que aparecen ahí de los ejemplos del húngaro. Y al lado está la nomenclatura en inglés. No es una traducción, sino que más bien es como una recodificación léxica para poder hacer el ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es aislar todos estos morfemas de los ejemplos para poder dividirlos en categorías. Ver qué es lo que son adjetivos, qué son pronombres, qué son otras cosas de cada uno de la lista de la columna A. Se van a encontrar con un morfema que tiene dos formas. Yo ahí les puse un ejemplo en español. Cuando uno tiene un morfema de dos formas es algo así como innombrable o imposible, etcétera. Veamos cuánto alcanzan. Vamos a trabajar diez minutos y después volvemos para hacer la reflexión. Tengo a las doce, tres. A las doce, trece vamos a volver para acá. ¿Alguna pregunta antes de irnos a los grupos? ¿No? ¿Nada? Creo que no. Ya. Bien, vamos a los grupos y nos vemos diez minutos más. Ahora sí que sí. Bien. 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 piénselo que esto es como puzles como resolver una investigación mira, aquí tenemos por ejemplo que eso debería significar en húngaro algo así como we are tall we are tall debería significar I am sick da la casualidad que como en español más o menos como lo mismo, como aquí hay tres piezas hay un pronombre, un verbo y un adjetivo entonces el uno al catorce en el listado de morfemas húngaro cual en el caso de la uno mi, cual mi corresponde a nosotros cual mi corresponde a nosotros somos o altos magasak corresponde a este entonces esa es la idea que tengo que ir viendo a cual corresponde como tengo un listado de catorce yo lo que haría es a ver, mi aparece en el número uno ¿dónde más aparece mi? dos, tres, cuatro en el seis aparece el nuevo listo en el seis aparece el nuevo ya pero en el uno y el seis aparece are somos ¿dónde estará el componente de somos? en magasak en betegiek ah, no sé ah bayunk bayunk o sea bayunk parece ser el verbo ¿te fijan? y así sigue ah ya entonces el verbo al final como en japonés parece que sí ah ya eso es ya ya listo me voy ya 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 Gracias. 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 Bien, ya estamos todos de vuelta No, todavía no, todavía no Ahí sí Ya estamos todos de vuelta Bien, ¿cómo les fue? ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue la percepción? ¿Qué sintieron acá? Bastante interesante Quiero enredar la cosa Ya, enredado e interesante Sí Enredado e interesante ¿Y te gustó? ¿Quién dijo le gustó? Haría Haría, sí, ya Bien Claro, es que justamente son las tres cosas Es interesante Es un poco enredado Pero es que también nos pone a prueba desde el punto de vista De nuestra afición a las lenguas Aquí vemos si nos gustan las lenguas Nos gusta la traducción Fíjense que esto es un principio Es ir un poco más atrás de la traducción Es como ver los fundamentos de la lengua Y ver por qué la traducción es importante Y es tan importante para los efectos de comunicar Y bla, bla, bla Todo lo que ustedes saben Pero aquí nos encontramos con que El ámbito lingüístico de la tipología Nos está ofreciendo un escenario espléndido Para conocer lenguas sin tener que saber hablarlas Que es una de las cuestiones Que permite a los lingüistas ser como tal Entonces ¿Qué cosas podríamos... A ver, un par de cuestiones Que nos hayan llamado la atención Partamos por el grupo de Antonia, Catalina, Jessy Ustedes, nombrenos algún elemento Que les haya llamado la atención De esta muestra de catorce enunciados del húngaro El nayon Ya, ¿qué te llamó la atención con eso? Aparece en el ejemplo catorce El once y el ocho Y equivale a ver A mucho Ya, lo analogiste como eso Y antes de decirnos de qué se trata Cada uno de los componentes ¿Hay alguna característica que te llamó la atención? ¿Les llamó la atención de todos los enunciados? ¿Alguna característica que compartan los enunciados? ¿El verbo está al final? O sea, no el verbo O sea... ¿Y el verbo? Sí, sí El verbo está al final Ya, es una característica Súper ¿Están de acuerdo los otros grupos? Benja, Diana, Carolina, María Sí Bien Benja, Diana Coméntenos otra característica Que les haya llamado la atención de esta muestra Que es posible no utilizar los pronombres En el inicio de la oración Y que bueno, también se pone en el inicio En el inicio de la oración los pronombres Pero que no es necesario Como en el ejemplo En el uno Con el doce Que es la misma oración O se traduce como la misma oración Pero sin el mi al principio Estupendo, estupendo Eso es lo primero que uno tiene que hacer en estas muestras Buscar dónde están las similitudes Porque de ahí uno se va Como un tubo Exactamente La una y la doce Nos encontramos con estructuras similares Exactamente iguales Pero con una diferencia ahí De un elemento que es el mi ¿Se parece, Carolina, María ¿Se parece esto a una lengua que conozcamos nosotros? ¿De este punto de vista que ha mencionado Benja? El español Al español, totalmente ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a omitir El pronombre al principio de la oración Perfecto Es decir, el húngaro con el español Se parecen sin pertenecer a la misma familia lingüística Estrictamente Por eso Nos demuestra esto que La idea de la familia lingüística La anagénesis Que ve desde un De arriba hacia abajo Puede ser muy Muy interesante Para efectos de estudiar una lengua internamente Pero necesariamente Va a tener que buscar otros elementos Como el aclado de génesis Donde tenemos que ver Cómo se van acomodando Estas familias de lengua En las parentelas Que tienen Los parentescos que tienen Y la tipología Pega un salto más allá Porque lo que hace es decir ¿Saben qué? Está bien Hagan todo lo que ustedes quieran Con los parentescos Pero hay una cuestión Que es más importante Que son los principios de la lengua Que tienen Hay lenguas que se comportan De esta manera Y de esta otra Entonces el español Se comporta de la misma manera Que se comporta El húngaro El italiano también Pero no así El francés o el inglés Que tiene que necesariamente Tener un pronombre adelante Ya ¿Cuál va a ser la tarea Entonces para la próxima sesión? Yo sé que tenemos La próxima semana No tenemos Tienen ustedes Receso ¿Cierto? Entonces Sí, pues tienen receso ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Están los procesos? Sí, así es Así es Entonces Traten de terminar esto hoy día Como para darle un cierre ¿Cuál es la tarea? En columnas Aislar Ya Decir Estos son adjetivos Estos son pronombres Estos son verbos Hay otras partículas Que hay por ahí Que significan Que son Ahí en ese sentido Responder la pregunta A la B ¿Cuál el morshema Tiene dos formas? Y Bueno, la C Algo ya conversamos Al respecto Así que Esa sería la tarea De análisis ¿Ya? Para que la próxima sesión Lleguemos a revisar Estrictamente O sea, ustedes ojalá Con una hojita en mano Así Una hojita ahí Con todo el detalle De los elementos Que Investigaron De tal forma Que yo les voy a presentar Un cuadro Y vamos a contrastar Y lo otro Es que Ojalá puedan avanzar En Echar una mirada A estos elementos Que vamos a ir revisando Hasta las próximas clases O sea Avanzar con la lectura De la página ¿Algún comentario? Pregunta? ¿Por qué les pido Que lo hagan en ejercicio? Porque las próximas sesiones De clase Van a ser Netamente Con ejercicios De esta naturaleza Y vamos a ir De menos a más Y la primera evaluación Es una evaluación De análisis De este tipo Así que Va a ser interesante Que puedan hacer esto Incorporarlo Al trabajo De práctica No les doy Más ejercicios Porque Porque semana de receso Pero después La otra semana Ya nos veremos Con más cosas ¿No hay preguntas? Bien Que les vaya muy bien Aprovechen el fin de semana largo Semana entrante Que viene para descansar Hacer otras actividades Aprovechen de salir Suertudos Las suertudas Está bien Y disfrútenlo Ya Nos vemos entonces Chau Chau Tenga buena semana Gracias Chau Chau